Estuvo sumamente concurrida desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Tuvimos la presencia de autoridades de toda la región. Con orgullo podemos decir que la banderada de la Feria de Ciencias quedó una escuela de la costa. Con un proyecto que en cuanto podamos multiplicarlo es sumamente rico. Era Quién Consuma a Quién, con un relato verdaderamente circular de la cuestión del tabaquismo. Con respecto a cómo es un consumo, no sólo del que lo genera, sino un consumo que se genera en toda la familia y la sociedad. La verdad que fue un orgullo escuchar y ver cómo lo que refleja el trabajo en educación y en la responsabilidad de los profesores. Cómo los chicos podían dar cuenta de sus trabajos y argumentar con fea ciencia todo lo que habían hecho. Evidentemente se buscaba, era una competencia, tenía que tener finalistas por más que muchos trabajos fueran meritorios. Sí, bueno, lamentablemente eso uno lo habla y también tiene que ver con el trabajo en las aulas de poder tener en cuenta de que uno proyecta, que los proyectos tienen que continuar aunque no sean los premiados. Sí, hubo niños muy chiquitos angustiados al no pasar, pero fue muy meritorio el reconocimiento. En verdad, hasta si uno hubiese hecho una encuesta con los chicos de reconocer quiénes tenían esa cuota extra para pasar a la provincial. Igualmente, pasaron en cada categoría, nivel inicial, primaria y nivel secundario, uno de cada localidad, de cada red de la región. Bueno, ahora queda otro desafío por delante, ¿verdad? Un gran desafío. Ahora tenemos el Parlamento Juvenil Mercosur, que se va a desarrollar este tipo de formato por primera vez en el HCD, donde los chicos van a tener una oportunidad y una experiencia única de poder dar cuenta de sus propuestas, de qué secundaria quieren, de poder discutirla, debatirlas y de llegar a una situación, yo digo que no es un simulacro, en verdad es una actividad donde ellos van a tener que poder consensuar, poder sacar una conclusión y votar a quienes van a representarnos en la provincial. Lo que habla de un crecimiento y un trabajo muy importante, es ceder los egoísmos para la representatividad de otros. Así que, bueno, es un gran desafío. El derecho a hacerlo en el ámbito deliberativo, ¿no? En la formalidad que propone el Consejo Deliberante, ¿cree que le da una cuota diferente al encuentro? Le da una cuota diferente ante todo el hecho de ejercer el rol de la representatividad. O sea, son dos representantes de cada colegio que han sido votados también democráticamente dentro del consenso de los compañeros cuando hicieron la discusión de la temática. Y el hecho de estar ahí refleja una cuestión, verdaderamente un acto democrático y un acto como deberían ser, en sesiones abiertas, donde cada uno pueda expresar las necesidades que ellos han reconocido en la estructura de la secundaria, los deseos que tienen y cómo consensuar para eso promocionarlos. ¿Están citados para el jueves a partir de qué hora? El jueves 9 de la mañana en el HCD a iniciar la sesión. Evidentemente hay un marco protocolar, ¿no es cierto? Hay un marco protocolar, 9 y media, prevemos el acto inaugural con autoridades municipales y provinciales y bueno, esperemos que sea una gran jornada, que ojalá como lo venimos diciendo en las instancias institucionales, insisto, no es un simulacro y en tiempo podamos decir que propuestas que han salido de estas discusiones son llevadas a cabo en las escuelas.